Se llama, Aratón de Agocopa, se llama Choco Yoli Se que guay y se que pone Choco Yoli, Choco Yoli Se que pone, se que guay y se que guay A la que no hay animo en ti 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 Ay Choco Yoli, Choco Yoli A la que no hay animo en ti 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 A la que no hay animo en ti